¿Por qué nos conocen como Tecnológico Regional? En toda la capital, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí es conocido y se le menciona como el TEC Regional. Esto debido a que cuando se fundó en el año de 1970, se creó pensando en que fuera un espacio en donde se ampliara la oferta de educación media superior y tecnológica en San Luis Potosí, y al cual pudieran acceder tanto los jóvenes de la capital como de los municipios estados vecinos, sin importar su situación económica. Y así fue como el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí logró posicionarse como una escuela de nivel superior con pertinencia social y calidad en sus servicios, recorriendo caminos complicados, pero también fructíferos, que hicieron de su vida institucional la formación más completa y enriquecedora para cada uno de sus integrantes. El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí inicia sus actividades el 16 de septiembre de 1970, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Río Verde. Fue construido en terrenos donados por la sección 24 del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales de México. Los medios económicos para la construcción del edificio administrativo fueron aportados por el gobierno federal mediante el gobierno del estado, siendo inaugurado por el gobernador del estado de aquel entonces, el licenciado Antonio Rocha Cordero. Al momento de su creación y por ser único en San Luis Potosí, se le nombra Instituto Tecnológico Regional número 18. Y fue hasta fines de los años 80 y principios de los 90 cuando surgen los Institutos Tecnológicos de Ciudad Valles y Matehuala, perdiendo así la condición de tecnológico regional para ser reconocido como Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Hoy en día nuestras carreras han cambiado. Hemos aumentado la oferta educativa. Trabajamos porque cada uno de nuestros planes estén acreditados y ofrecemos programas académicos a distancia y en la modalidad mixta. El 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se creó el Tecnológico Nacional de México. Ese día, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, unió la cadena de hechos históricos que por casi siete décadas habían encabezado los institutos tecnológicos y centros especializados. Mediante un acto jurídico que convirtió en realidad un sueño. Construir un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con autonomía técnica, académica y de gestión. El quehacer educativo desarrollado por esas instituciones en todo el país. Son más de 16 mil egresados que hablan por sí solos del posicionamiento que tiene la sociedad hoy el día, el Instituto Tecnológico. En este año celebraremos el 52º aniversario de nuestra institución y lo hacemos orgullosos y satisfechos de servir al Estado de San Luis Potosí. Sí, aunque nos sigan llamando el TEC regional. Seguiremos trabajando en beneficio de los jóvenes de esta ciudad con alta calidad en los programas de estudio y siempre con mística de servicio honorable, porque con tecnología y espíritu, una patria forjaré.